Este vídeo cuenta la historia de una sola fotografía. Es un retrato de Carmina Sunshine hecha el 16 de marzo de 1973 en nuestra primera morada de Londres. La primera copia de la foto pronto se convirtió en una declaración de amor y sirvió como lámpara en nuestra habitación. La foto nos acompaña en forma de rollo en nuestro viaje por el Lake District de Inglaterra. Es mi primera intervención con imágenes en el paisaje o, dicho de otra forma, mi primera exposición efímera. Durante dos años, la imagen se convierte casi en una obsesión. Hago múltiples variantes y hasta películas en Super 8 solamente con esta foto. ¡Gracias! 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 El foto objeto de Nueve Rollos es una de las primeras fotos esculturas que se exponen en Suiza y gano con ella el preciado Bundesrepentium, la beca federal de arte en 1974. ¡Gracias! 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 Y la foto de Sani no puede faltar. Aquí se ve a Laura, mi hija, casi con la misma edad que tenía Carmina en 1973. Durante el año 2019, en mi proyecto 50 movidas, mis fotos cobran esto vida en forma de vídeos. Una tierra enorme, que yo llamo Negativos XXL, se ve sobre todo a vista de dron. Otra intervención en la playa, que memora los inicios en el Lake District. ¡Gracias! A principios de 2020 participo en el evento multicultural Clanghotel en Mettmannstetten de Sviza. Acompañado por la canción de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, cantada en vivo, se ve mi obra de las 50 movidas mientras hago variaciones de la foto escupida. Las fotos del principio a veces costaban muchas horas de trabajo en el laboratorio y posteriormente con tijeras y con cola. En estas imágenes, el mérito es más de Photoshop. Hay que ver cómo han cambiado los tiempos. Estas fotos están hechas el día 16 de marzo de 2023. Sí, tengo ciertas dudas de futurólogo. Celebramos en la Casa de Campo de Madrid las bodas de oro de la fotografía objeto de este vídeo. En esta ocasión, los rollos tienen un tamaño humano y cada rollo, con una persona dentro, baila al son de la música Let the Sun Shine In. Let the Sun Shine In 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 The Sun